Esta disciplina, pues, los beneficios que me ha traído ha sido el carácter y la constancia, el tomarme las cosas en serio y decir, oye, yo no quiero esto de mi vida, yo quiero cambiar, no conformarme con lo que tengo y siempre sobresalir. Hola, soy Damián Arturo Tavera Landeros, soy del equipo representativo de la UNAM en Waterpolo, tengo 18 años y soy estudiante del CCH Sur. Empecé con una transición, ya que yo estaba en clavados, desde chiquito estuve aquí en la alberca de la ciudad universitaria, entonces preferí salirme de clavados y iniciar este hermoso deporte que encontré, que es el waterpolo, esto fue alrededor de cuando yo tenía 10 años, entonces desde chiquito empecé con el deporte. Poco a poco fui creciendo en este deporte y me llevaban a los viajes desde chiquito, entonces fui iniciando desde abajo, como todos, era malo, no me tomaban en serio en el equipo y pues hubo un momento donde esto me lo tomé en serio y dije, oye, yo nací para esto, me gusta, le eché muchas ganas y gracias a Dios estoy en donde estoy. Yo creo que me llamaron más que nada por mi carácter y por las ganas que se me ven en la cancha. En la cancha yo no me rindo tan fácil, si veo que vamos perdiendo, yo digo al contrario, venga, sí podemos, sí podemos, aunque sean cinco goles. Aún así no me doy por vencido y más que nada el entrenador yo creo que vio eso en mí, además de que me esfuerzo en los entrenamientos y todo, la verdad es que me mato y con eso gracias a Dios me llamaron. También hubo antes un preselectivo que se llevó a cabo en Guanajuato, ahí jugué representando a la UNAM contra diferentes estados y los mejores equipos y jugadores, entonces quedamos en primer lugar y con ello pues también fue benefactorio para nosotros, entonces de ahí me jalaron a la preselección, claro. ¿Juego el extremo? El extremo se caracteriza por nadar más rápido y siempre es el que abre la jugada, juega hasta la orilla de la alberca y llega hasta dos metros, ahora sí que es casi llegando a la portería y con ello dispersamos toda la jugada hasta que el balón llegue a la boya o si no de afuera abrirnos y tirar, también son los que mejor tiran y los que mejor tienen este fácil movimiento del balón. Esta medalla que tengo es de Nacional Juvenil que se llevó a cabo el año pasado, aquí participan todos los estados de México que tienen equipo de water polo y pues yo fui representando a la UNAM, esta se llevó a cabo en Chetumal y pues quedamos en primer lugar representando a la UNAM y ahora sí que hasta ahorita somos los mejores de México, entonces esperemos que este año pues sigamos con lo mismo, que nadie nos quite este lugar y siempre poner en alto los colores de la universidad. Un cambio muy drástico ya que aquí en la UNAM nada más entrenaba de 4 a 7 de la noche y pues allá en el preselectivo entreno a las 5 de la mañana, entonces ese cambio dices, oh vaya, está muy pesado ¿no? Entrenamos de 5 a 7 de la mañana y vengo aquí a la escuela y luego regresar otra vez a entrenar, entreno de 6 a 9 de la noche, entonces fue una movida en mi vida la verdad y más que es mi último semestre en el CSH, pues no puedo perder mis calificaciones, no puedo dejar la escuela, tengo que dar el 100 tanto aquí en la escuela como acá en el deporte, entonces lucho con eso todo el día, pero pues espero que no me baje y que la actitud siempre está al 100, las ganas de sobresalir y de cambiar.